¡Ralph, lo vamos a conseguir! ¡Ve, qué! ¡Vamos a salvar mi juego! Estoy que lo flipo. Dos superamigos y nos vamos a entrar a encontrar la pieza de tu juego. ¿Qué? Y una solución. Este sitio es de locos. Hemos venido a salvar tu juego y eso vamos a hacer. ¡Vamos! Vaya, corpachón tienes, amigo. Nos va a frenar un poquito. Lo siento. Ralph rompe internet. ¡No ve él! ¡El borde! ¡El borde! 5 de diciembre en Cines. ¡Suscríbete al canal!